Bueno, soy el último, espero no alcanzar, gracias. Voy a contar también un poco la historia desde el punto de vista de qué retos, mirando también un poco los retos que nos hemos planteado con el Iberia y un poco a por su caso, tres oportunidades y tres consejos bastante básicos, pero creo que al final pueden ser bastante buenos. Retos. Como han comentado al principio, todo al final se basa en el cliente. Al final todo lo que hacemos es para el cliente. Por tanto, uno de los retos que tenemos nosotros a día de hoy, sobre todo en nuestro caso en particular, es cómo mejoramos la experiencia global del cliente. Y para ello todos los entornos digitales son brutalmente útiles. ¿Y cómo hacerlo? Pues realmente decimos una compañía, bueno, cuando pensamos en digital, pues pensamos en venderle el avión. Y ya está, pues venderle el producto. Pero es que nos damos cuenta que al final estamos más tiempo durante el proceso de que lo piensa, que vuela y vuelve, a no en el proceso de compra. En el proceso de compra son dos minutos, si no ha ido directamente a través de un metabuscador, te ha cogido ni ha pensado en tu marca y lo ha cogido. Por tanto, nuestra intención es cómo hacemos que el cliente nos recuerde. Porque luego al final, como muy bien han dicho, lo que queremos es que recuerde nuestra marca, que recuerde la experiencia. Porque si no es muy difícil competir. Compites con metabuscadores, compites con otras personas. Por tanto, lo importante es ver cómo hacemos que seamos recordados para el cliente. ¿Cómo lo hacemos? Pues una visión un poco práctica, ¿cómo lo hemos intentado? ¿O cómo lo intentamos? Pues primero de todo, intentamos cubrir todos los periodos. Desde antes, durante y después. Pues antes, prescripciones y acciones durante las redes sociales. En el viaje, lo vemos. Y después, también, aprovechando la viralidad, lo que queremos es fidelizar. Queremos que hablen de nosotros. También, y poneros en el contexto, Iberia, compañía más o menos dura. O sea, no es una compañía de vicesaje. No, no lo somos. Queremos ser jóvenes, pero tendremos que ir a Lourdes y hacer las redes sociales. ¿Vale? Pero lo que estamos intentando es impregnar el ADN digital dentro de la compañía. ¿Cómo? Pues haciendo cosas tan extrañas como inventarnos el uso de los wearables para la facturación. O intentar ver cómo podemos aprovechar la Google Class para discapacitados. O, bueno, intentando innovar en aspectos que veamos que al cliente tenga una necesidad en la que le podamos ayudar. Y que, además, impregnemos a la compañía de una cultura de que con digital se puede mejorar. Por ejemplo, podemos tomar los buses en los aviones. También, pues, hay un aspecto importante. La relación del cliente, cada vez se une más lo digital, porque es digital, todo el mundo y es digital. Pero también con la sensación online. Con el servicio. ¿Cuándo tienes el servicio en el avión? ¿Cuándo estás volando? ¿O cuándo vas a dar el avión? ¿O cuándo vas a entrar en el avión? Pues hemos intentado juntar la relación digital con la relación dentro del avión. Por ejemplo, las supervisores o las supervisoras disponen de unos iPads. Que nosotros estamos monitorizando a partir de las redes sociales, a partir de la personalización del CRM. Y podemos hacer interacción entre lo que dicen en ON y la respuesta que le pueda dar la azafata en tiempo real de sí mismo. Y viceversa, nos puede dar un feedback para luego darle un punto de contacto a través del tígito. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque estos efectos, wow, estos efectos de dices, oye, me acabo de quejar en el avión de que la comida no estaba bien. Llevo y en la puerta de salida ya me viene alguien a pedirme, oye, ¿qué ha pasado? Que alguna vez hemos hecho ya unos test. Pues tiene un componente viral que es brutal, positivo. Y ha empezado por un tuit negativo. Porque lo que queremos al final es buscar un poco de customary, intimacy. Lo que queremos es intimar un poco. El que lo vea algo muy cercano a nosotros. Y además, que es una cosa que no es tan fácil, que además le demos una consistencia en todo este viaje. Que no se empiece con algo muy moderno o muy casposo. No, tenemos de donde consiste el cierto, no, en todo este recorrido. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Pues ya lo hemos comentado. En la planificación, en el proceso de decisión, algunos procesos de gaming, algunos procesos de subasta, que hicimos en reserva, pues mobile, en el momento que lo necesites, o en la web. Bueno, hemos estado aprovechando este tipo de acciones, no, después del viaje que hacemos para que influyan los comentarios. Pues tenemos juegos tipo de, por tu contenido aquí, y vamos a hacer algún tipo de rewarding. ¿Cuándo viajo con las interacciones o no con las azafatas? Y un poco estamos intentando explorar todo el tema de ensueño con buscadores más inspiracionales. ¿Qué quieres hacer? Pues a mí me gusta la pasta, o quiero viajar, o no quiero aguantar a los niños. Pues intentar con un poco de, una de unas start-up de modelos de relación, pues buscarte cualquier tipo de viaje. ¿Cuál es, pero en el fondo, para qué estamos aquí? Esto es negocio digital, ¿verdad? Realmente, cuando un contratador es la compañía, no hace mucho, me dijeron, tú lo que tienes que hacer es sacar pasta de esto. ¿Vale? Si hacemos todo esto, al final, no es porque necesitamos sacar. ¿Vale? Pues el mayor reto puntual, y esto compongo no solo en una compañía pequeña, sino también en las grandes, es cómo aumentamos el peso en todas las compañías. Y a veces no solo es una acción digital, es un cambio, porque es un cambio del producto, es un cambio de pensamiento. No, bueno, oye, me te encuentro, vale, bueno, sí, está bien, lo tienes que hacer, pero seguramente, si solo hacemos esto, no conseguiremos este cambio. ¿En qué pilares? Pues una parte es el marketing digital, y para esto están todos los profesionales, que además cada día sabemos. Un tema muy importante, sobre todo en empresas españolas, es, no hay que mirar en España, España estaba sumida en un poco de paradito, estábamos, que no avanzábamos. Nuestra facturación en online ya viene mucho más de países de fuera, que en países de España. Por tanto, y esto, Iberia está concentrado mucho, es una marca muy española. Por tanto, es muy importante la interna nacionalización, y todo el mercado digital te da una facilidad de distribución, que en otros entornos no volvías a conseguir. Y además, en nuestro caso, tenemos un reto muy importante, es que queremos emplear en digital para atacar a segmentos más digitales. ¿Quién piensa en Iberia, si es joven, cuando tiene que hacer un sit-in-line? Muy poca gente, muy pocos jóvenes. O sea, lo que necesitamos, pero en el fondo luego, cuando les pides, oye, ¿a ti te gustaría viajar en Iberia? ¿Me recuerda? Pues tío, es tu, no, calidad, se viaja cómodo, pues sí, o sea, hay un aspecto aspiracional, pero lo que necesitamos es, ¿cómo nos enganchamos con ellos? Porque al final van a ser los clientes del futuro, lo que necesitamos tanto. Por lo tanto, nuestro reto es atacar nichos mucho más bien. Y el tercer reto, pues que ya lo he comentado un poco, con el aspecto digital, y creo que ya se ha comentado aquí, es un motor de cambio dentro de las empresas. No tiene que servir solo para lo mejor vender, que al final nos valora económicamente por ello, pero si no también para hacer cambios, ¿vale? En nuestro caso, tenemos una ventaja, porque todo esto ha ido acompañado con un cambio de marca, que le estamos intentando dar otros valores de afinidad, de empuje, de talento, que es muy importante, que es una estructura muy jerárquica, se está intentando hacer todo mucho más claro. ¿Por qué? Porque nuestro reto es cambiar la forma de trabajar que refleje los valores que queremos encontrar. ¿Para qué? Al final todo lo queremos orientar a cliente, en el fondo, a resultados. Pero para ello necesitamos gente con mucho talento, con liderazgo, con mucha responsabilidad, porque en el fondo lo comentaban anteriormente. Al final, antes el jefe decidía, pero es que ahora no sabe qué decidir. Hay tantas variantes, y hay tantas cosas que hacer, que seguramente tienen las mismas posibilidades que un manager o que un empleado de colocarse. Por tanto, queremos que la gente sea responsable, que participe, que sea flexible y que además intente innovar. Y creemos que esto, dentro del interno digital, es lo que tenemos que promover dentro de las compañías, y más en compañías, un poco más establecidas como cobre asignas. ¿Qué oportunidades? Bueno, aquí ya he mirado, también un poco mirado lo que estamos haciendo, pero oportunidades generales. Internet de audiciones. Es una oportunidad y ya es, ya no es a largo plazo, es que es a muy corto plazo. ¿Cuánta gente de aquí lleva un dispositivo tipo wearable? Estamos llevando, yo llevo el reloj, estoy seguro que, bueno, mi hijo pequeño da me con una pulsera, estamos todo el día mirando ahí, hoy no me he pesado una báscula así, 76 que he hecho, te mando un aviso, no tienes que comer hoy carne. Pero todo este tipo de cosas, la verdad que es un montón de... Hay un montón de oportunidades. Y además con pequeñas startups, y además muy asentibles. Nosotros estamos trabajando con pequeñas startups españolas, sobre biometría. Alguna startup polaca, sobre temas de gafas, y no tiene nada que ver con Google ni con historias. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que queremos es, si tenemos que ser una compañía que tenemos que compartir con American Airlines, con los British, con los top ones, necesitamos dar, primero, a ciertos clientes top, algún valor diferencial. Tema de biométrica. ¿Por qué? Si conseguimos que al señor le demos algunas faltas para que esté más relajado en el avión, pues puede asegurar que hay gente dispuesta a pagar más. Y sobre todo esto podéis pensar 40.000 ideas. Las tarjetas de embarque. El NFC del Samsung o del iPhone. La tarjeta de embarque que la hemos sacado ahora con NFC. Y dices, pero tarjeta de embarque si ya la tenías con QR, sí, pero cuando te quedabas sin batería y estabas, ¿qué haces? El NFC te cubre esto de que vas y sigues. El dispositivo teléfono difícilmente que te quedes sin batería. Bueno, pues hay un montón de pequeñas empresas que están pensando en ello. Y a veces vale la pena buscarlas y ver cómo lo podemos aprovechar. Porque hay infinidad de cosas. En este caso es un caso, el primer caso que además tuvo más éxito de lo que esperábamos. Cogimos a dos personas. Dos becarios. Samsung sacó este teléfono antes de sacarlos. Nosotros ya estábamos trabajando con el NFC y nos dijo, oye, si hacemos algo, su centro de innovación está en embarazas a nivel mundial. Por tanto, nos sentamos con ellos y cigo la tarjeta de embarque literalmente en dos semanas. Oye, el Times, el Financials, salimos por todo el mundo y dices, pero, o sea, que al final también te da una repercusión que también ayuda. Segundo, segunda oportunidad, el Co. Co de lo que queráis. Compartir, colaborar, co-crear, es impresionante. Ya lo habéis dicho, se me ha olvidado una, o no sé, empresas como AirBnB, empresas que salieron de tres estudiantes que se fueron a un evento y no se encontraron a un hotel y llamaron a unos amigos para compartir apartamento. Yo que vengo del sector turístico, es el segundo operador de alojamientos turísticos que hay en el mundo a día de hoy. Nació hace cuatro años. Ha ganado a todos los grandes actos, a todos los que se han mostrado en el canal. El hecho, co-crear, colaborar, compartir. ¿Con quién? A veces solo lo pensamos, bueno, y todo esto tiene que ver con el mundo social, los clientes, entre ellos hablan. Con los proveedores, es muy importante, porque al final, tú solo no puedes hacer las cosas. Con empleados, darles el bastón de mando, darles la posibilidad de que ellos decidan. Y además, que se me ha borrado una muy importante, que a veces nos cuesta mucho en España, pero en otros países no cuesta nada, que es el tema con los competidores. Hay mucho dicho a veces de que empresas que somos competidores podemos co-crear y hacer cosas para mejorar. Un aspecto que puede ser de costas que a todos nos beneficien, a un aspecto que puede ser, no sé, de romper barreras legislativas, que a veces no pensamos tanto en el competidor y también puede ser un compañero de vida. Y aquí tenía un problema, no sabía si poner social, pero yo lo había comentado, si poner, dije, bueno, pues multicanalidad. Multicanalidad. ¿Por qué multicanalidad? Pues porque, lo habéis comentado varios, te permite estar en el momento, en el lugar y en la situación que se encuentra en el cliente. Y por un concepto muy importante, estamos muy obcecados por el tema de reconocimiento del cliente. Y además, estoy de acuerdo a que a veces tenemos muchos, muchos datos del cliente y luego, no los aprovechamos. Pero es muy importante que el cliente se sienta reconocido y acompañado en todo momento. Y por la multicanalidad, te da una gran ventaja. Estar con el cliente en todo momento y además, si estamos hablando de mundos on y off, intentar combinarlos. Porque no son excluyentes, al final todo es digital, al final todo es business. ¿Qué consejos? A ver si sale. Uno básico. Preparar. Y para ello, un business plan. Si montamos algo, no es el hecho de un business plan y yo los odio. Pero es necesario porque te hace reflexionar, te hace pensar, te hace planificar y que a veces, luego, cuando te encuentres en una situación, seguramente, no es la que te esperabas, pero como mínimo ya has pensado como lo hubieras hecho plan A, plan B. Creo que es muy importante cuando vas a lanzar algo, planificarlo y pensarlo bien. Segundo, cuando lo has lanzado, mantén las ideas. O sea, malos comentarios o malas historias vas a recibir por muchos lados, pero si crees que el negocio es bueno, síguelo. Esto no quiere decir ser tal van, es decir, es simple y tal, pero sigue la idea. Y uno tercero, que para mí es muy importante, hay que intentarlo. No tengas miedo a fallar. El fallo es parte del proceso. Seguro que fallaremos. Yo voy a comentar una pequeña narita. Yo llegué a Iberia hace un año, año y pico. No sé si alguien o yo del social fly. Montamos una campaña viral que en cinco minutos destrozamos los servidores. En cinco minutos me quería morir. No me hacía nada. El sistema de hilo, televisión en marcha, no había nada que funcionase. Pero bueno, yo duró dos minutos. Pero lo importante de ello es que la capacidad que tuvo el equipo de resaltirse las semanas y que te hicimos por narices y salió con mayor éxito de que primero. Lo importante no es fallar. El fallar es fácil, pero lo importante es intentarlo y volverlo y sobre todo promocionar que la gente en el mundo. Dejar que se equivoque. Y al final una va a salir y cuando sale, sale bien. Y es eso. Bueno, invito a mi consagro principal. Muy bien, pues antes de pasar a las preguntas sé que me gustaría agradecer a nuestros y dar la palabra a nuestros amigos, colegas y profesores que aquí están representados por esta selección con Elena, con Avila, con Luis, con Roberto, con Miguel. Porque la verdad es que es un pequeño lujo este tipo de encuentro en el que es una selección de marcas muy representativas pero hay muy dispares con sectores muy diferentes y por tanto con entornos aparentemente muy diferentes y sin embargo como habéis podido ver pues hay muchas coincidencias en lo más básico o más fundamental. Es decir, es que nosotros no le damos ningún tipo de directo y de orientación para este tipo de conferencias simplemente o para la estructura porque queremos dar libertad justamente de tener enfoques y si veis en los temas más fundamentales más básicos más de estrategia pues coinciden pero es absolutamente enriquecedor y a mí yo lo estoy como también decía yo en cada jornada de este tipo pues aprendemos por la riqueza que te dan los diferentes puntos de vista de estos profesionales y también tener una primera y tener la oportunidad de primera mano de saber en lo que está personas como ellos y compañías como ellas a las que representan pues ahora mismo que están cuando son sus retos cuando son sus oportunidades como en el medio plazo así que de nuevo un gran gracias y enhorabuena a todos vosotros y ahora pues es vuestro turno vamos a ver qué tal la hora vamos razonablemente bien tenemos unos 15-20 minutos para preguntitas así que adelante para quien queráis es un consejo que os quiero con vuestra muerte sobrevivir en este mundo digital en esta cultura que no te permite mucho derrota tú dices que si sobreviviste el año pasado tú también has sobrevivido a ese reto pero el camino hay que hacerlo y hay que equivocarse pero cómo se sobrevive porque no estamos muy hechos creo a la supervivencia en esta cultura aquí en este país en otros países estamos abiertos bueno yo también a mí me he contratado en inglés no sé no sé cómo se sobrevive entonces bueno supongo que en otros entornos internacionales el error dentro de tu carrera profesional está más valorado igual que en España pero estamos en un mundo global es decir que asumo que en España empezarán a valorar personas que han inventado diferentes rutas digitales y luego yo no sé qué gurú es pero si lo has lanzado y está perfecto es que lo has lanzado tarde o sea que en el mundo digital mira y pones beta y a correr chico ya veremos o sea yo tengo muchas cosas en la web que ahora mismo no estoy orgullosa pero estoy recogiendo datos y las estoy mejorando todos los días y te equivocas y yo que sabes un consumidor es aquí hay un back pues yo respondo pues tiene razón muchísimas gracias lo cambiamos y 24 horas está no creo creo que este mundo es mejor para fallar que igual nuestras tardes pasadas hay dos que hacer alguna aportación de lo que ha comentado Elena bueno pero totalmente de acuerdo yo creo que es parte del proceso sencillamente creo que solo si te aviesgas a asumir fallos es el único camino que puedes tener para prosperar eso normalmente a algunos se salen mejor que a otros estos errores pero creo que es un momento que es verdad no se salen de casa y si vienen fallos primero no se salen y además yo creo que al final se ve que que es verdad que en España yo también me he pasado venía de compañías inglesas y alguna de bueno y permite mucho más propicio las españolas a veces el regodeo es un poco excesivo si tienes que tener esas espaldas y saber por qué lo haces y al final lo valores esto es la de segundo hola hola buenos días en primer lugar agradecer al proponente por la la exposición que han hecho que me parece brillante y tenía una consulta al respecto de la analítica un poco cuál es nuestra postura al respecto de la analítica han comentado a lo mejor no ser talibanes no ni dejarse llevar comunidad cerrada pero a qué nivel de madurez habéis conseguido o sea honestamente en vuestro negocio respectivo a nivel de conocer exactamente los números en los que se están moviendo en la toma de decisiones basadas en números qué porcentaje sigue siguiendo una intuición o tendencias macro más que cifras concretas y un poco cuál es nuestro roadmap o cuál es nuestra expectativa a corto plazo de lograr una analítica muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias cualquier negocio digital sin la analítica no existe o sea es que es la clave que es una manera que lo tenemos que tomar a todos nosotros con la comunicación tenemos la analítica metida en el ADN de los turistas a golpe de cincel evidentemente sin perder el rumbo o sea es que es muy fácil poner las tetas de sabrina y evidentemente romper todos los litros de la audiencia con mucho cuidado pero sí que es por lo menos conocer tenemos un chapito en una portada para ver cuáles son las tendencias lo que indican que tienen lo que indican entonces esa es una herramienta que te va a ayudar a la entendida digo en relación que no está en negocio que está en otro tipo de comunicación pero sí que un gran rato con nosotros es el concepto de usuarios y eso y te ha dado un poco la mente es como decir todo ese que entra y yo estoy tratando que es el sexo es anónimo a tener nombre, apellidos intereses manifestación potencial de tal hay miles de herramientas y oportunidades o sea no consigo un departamento digital sin una crítica y sin un equipo dedicado al proceso con cuadros de manto capéis o sea es decir no conoceréis todos los mismos manto es es prácticamente imposible sobrevísimos con en un inces si bueno es lo bueno es lo es lo bueno yo creo que en la analítica sería el 100% de nuestro caso y de nuestras decisiones no hay ninguna decisión que no esté basada en nuestras habiendo dicho de eso diferenciaría entre dos partes en la analítica la primera que es muy descriptiva que es estos son los KPIs es la gente que entra la que sale porque como fundamental pero la segunda me parece más importante y que así no la he desglosado cuando hablamos de Google son el desarrollo de modelos de institución complejos que no es solo descriptivo lo que tú estás haciendo es algoritmos detrás que te va a permitir poder concluir sobre esos datos entonces creo que esa segunda fase es exactamente igual y fundamental habiendo dicho que todo es la sustentabilidad de un dato creo en la intuición al 100% después de haber hecho todos los números nos sentamos todos y ahora ¿qué tomamos hoy? tomamos una decisión consensuada pero hay una capa de institución muy muy importante que es fundamental y que viene acumulada desde los años que viene creado de hecho perdona como anécdota Elena comentabas creo que ahora es Elena comentas el tema de los robots que en el futuro vamos a competir con los robots efectivamente sabéis que hay un robot llamado Vital hay un fondo de inversión el DKV que en el concepto de administración se senta el robot o sea en un sitio claramente además de dejar los certificar porque el asiento está vacío pero es el sitio de Vital que se debe de ser el robot que finalmente lo que hace es va a generar 800.000 algoritmos porque es un fondo de inversión sobre los servicios de salud entonces maneja entre las probabilidades etcétera y no toma ninguna decisión sin el feedback digamos de interital ¿no? de derrot pero finalmente la decisión efectivamente como decía Selena pues a fecha de hoy que caemos la era pues finalmente el criterio digamos la decisión final lo toman las personas yo personalmente creo que en un entorno presentemente digital las personas son perfectamente importantes es perfectamente sobre el tele así que esperamos que sea así ¿más preguntas? un poco necótico pero me interesa bastante saber ¿en qué tiempo reaccionó y es Fox para sacar este vídeo de de Tegermus? porque por un lado no puedes dejar demasiado tiempo que la cosa para que tenga efecto uno tienes que tomar la capacidad de decisión aparte de que tenga los creativos y tenga una buena idea pero alguien tenga la capacidad de decisión para decir esto es lo que vamos a sacar y lo tenemos que sacar ahora no hay pronto que hagan lo hecho ¿qué tal curiosidad por eso? bueno realmente no conozco el detalle pero imagino que a tiempo suficiente como para reaccionar y parar la conversación tampoco es una escena muy complicada y me imagino que los derechos de Tegermus se los tendrían de sobre te voy a hablar de casos nuestros nosotros en G&M pues hemos tenido algunos casos de repercusión en redes sociales negativos no voy a sacar el tema para que no pero si es cierto que las compañías deben estar preparadas para que surja lo que surja en redes sociales pues activar el protocolo o sea tener decidido igual no el qué vas a hacer pero si el cómo o sea cómo vas a bajar y eso es crítico a en empresas de cualquier manera ¿las preguntas? hola buenos días mi pregunta va orientada a Vila concretamente ¿no os planteasteis en su momento utilizar una denominación localizada en España en lugar de utilizar este tipo de nombre en inglés? imagínate porque creo que Elena por ejemplo la compañía aquí ha utilizado un estreator hay empresas que les cuesta un poco por lo de nombres en inglés cuesta tercer y este tipo de cosas ¿hasta qué punto? cuido eso en comienzo y su atención bueno pues el naming es cierto que para nosotros es un problema en el local tenemos la mala suerte de que en España no es un país en el que el inglés esté muy bien llevado pero bueno es parte del producto es cierto que en otros países como Francia o en Italia se propone cambiar el nombre de producto no se llama Justit se llama a los reyes no recuerdo el nombre italiano pero bueno desde el principio en España no entramos comprando ninguna empresa sino que entramos desde cero se decidió que el nombre de la empresa fuera esa y pues todo preferimos enseñar a los usuarios a pronunciarlo antes que decidir ahora cambiar de nombre también es parte un poco de nuestra estrategia de marketing y de nuestros valores como empresa somos una empresa joven una empresa dinámica no esperamos que una persona a lo mejor de 60 años pronunciar ese nombre que sepa al que nos dedicamos y a cuál somos ese tipo producto pero creemos que aunque el índice nos cueste cada vez poco a poco estamos generalizados y nuestro tal reyes sí que sí que se ha utilizado no resulta muy complicado pero es cierto probablemente el hecho de tener un nombre en inglés en un país como España pues a veces es complicado trabajamos mucho en el plataforma pagamos a Google por palabras malescritas de nuestra marca para poder aparecer y bueno esto lo reto para los portafones pero al principio lo tenemos muy bien gracias buenos días la pregunta me surge por Navila pero no es válida de cualquiera Roberto hablaba de diferenciación por precio en online de subsidiar en un entorno en el que cuando naces puramente digital tienes modelos equivalentes que surgen pensaba en la manera roja por ejemplo ¿no? ¿cómo potenciáis esa diferenciación desde el digital medio? nosotros siempre pensamos que no hay que comunicar que hay diferentes sino que hay que ser diferentes entonces la es un poco la clave en un año y os lo he dicho entonces el producto es una plataforma que probablemente bastante semejante a la que va a enterrar pero tenemos pequeñas cosas que nos hacen diferentes por ejemplo hoy es martes tenemos una campaña de marketing que se lanza todos los martes que es el lazy day creo que eso sinceramente es una diferencia a nivel de usuario y a nivel de consumidor que nuestro competidor no tiene tenemos ese punto divertido ese punto atrevido cuando damos un gif se nos va un poco por la cabeza todos los martes cada vez que lo diseñamos y creo que esa es la mejor manera que tenemos de diferenciarnos de la competencia creo que pues es eso normalmente hay que luchar con precio pero desde el modelo de negocio no somos nosotros los que ponemos el precio solo restaurante pues lo que podemos ofrecer son descuentos que lo hacemos es igualmente la batalla del día a día de cara a los competidores pero al final yo creo que si la CBR pide en JASTI y no utilicen externamente una plataforma u otra es porque vamos un poquito más allá y porque les gusta nuestra comunicación luego tenemos estilos siempre más cercanos y bueno pues también por qué no decirlo porque tenemos una atención del cliente que considero bastante buena en la que cada una de las incidencias son tratadas y seguidas durante los días posteriores y recompensadas aquí creo que había una pregunta bueno es una pregunta para el tipo de la Navidad aunque no se aunque es un poco en general para todos acabas de comentar lo que es para vosotros ser diferente yo siempre me pregunto si lo de ser diferente es una actitud o realmente es una cosa sobrevenida que se descubre al enfrentarte al mercado ¿puedes? sí yo creo que es una actitud yo creo que la marca surge así ya estoy hecho una manera diferente se pone ese espíritu y y dejanos a lo que pasa la oficina de día a día es parte de lo que haces en todas las cosas no solo en las partes que te planteas sino en cómo te relacionas con tus compañeros en cómo haces frente a tu forma laboral o a todo lo que hagas vale porque mi opinión también es ser diferente y a veces es hacer las cosas mejor que el resto entonces es hacer lo mismo pero mejor a ver es ser diferente en cuanto a comunicación ¿no? más que un poco los efectos que os he puesto la presentación que os he dicho de la marca de bebida Polar hay estudios de mercado que indican que cuando el usuario se dice el nombre de la bebida que se está tomando dice que el mejor sabor no la tiene que dar todo pero todo nos acordamos que el mejor sabor es porque hace algo diferente el producto puede ser mejor puede ser peor igualmente si tienes un producto mejor que la gran parte del camino va a ganar por supuesto y apostamos por el producto en el 100% pero siempre yo creo que tienes que ir más allá ya no solo decirle a los usuarios que diferente soy sino que ser diferente de mí mismo y intentar hacer lo que te gusta disfrutar que puede pasión también hemos hablado poner esos ingredientes en tu tarea diaria y en tu tarea de la educación vale y tengo otra pregunta para Elena has comentado que entre los consejos que no hay que infravalorar la tecnología los recursos humanos y los medios yo conozco un caso de un competidor vuestro que mejor casi no lo menciono venga que listo que listo a mí me ha sorprendido porque lo he vivido un poco desde el lado de Acencia pues como ha entrado en España un poco pretendiendo internamente ser diferentes pero entrando como de hacer una gachacería en mi opinión entonces ahí han invertido se han invertido muchísimo dinero en medios entonces me gustaría ver desde tu punto de vista qué opinas de esa estrategia si es necesaria o no es necesaria creo que es muy difícil que me pusieron representando a lo que represento dar una opinión sobre un competidor es muy difícil si acaso a nivel general diría que creo que han hecho una campaña muy notoria pero que el concepto no se ha entendido es decir tú lo posicionas como mi competidor pero si tú te vas a la calle y lo preguntas hoy en día todavía no está clave si a ese posicionamiento en el mes que se han dirigido es un segmento que no compras seguros porque admitamos no en España antes de los 30 años no compras un seguro estás pues creo que se han equivocado de bueno no debería decirlo pero a partir de ahí si el dinero que inviertes en medios o no medios es que yo creo que es un combinado es un mix o sea el dinero podría haber sido el correcto o no correcto pero después el mensaje y el segmento así lo propone gracias hola buenos días bueno mi pregunta va relacionada para todos mi personal a ver quién me puede contestar habéis hablado de dispositivos habéis hablado de analítica habéis hablado de Big Data yo creo que todos los ponentes han hablado de mayor una gran medida de este entorno y me gustaría preguntar cuál es la estrategia de vuestras empresas al respecto de la aproximación con el fabricante me refiero si sois reactivos a los dispositivos al software os adaptáis a lo que hay mejor resultado en el mercado tenéis alguna estrategia de aproximación con los fabricantes para intentar adelantaros tener más pues ser un poco el primero que pega lo que vemos que también se ha hablado al respecto y bueno pues esa era un poco mi pregunta y si no no hay pues también que ser un poco consejo bueno me dirás fabricante matiza pues por ejemplo porque es un fabricante de software por ejemplo un fabricante de software es un por ejemplo un IBM que puede estar trabajando con Big Data o puede ser un Führer Associates o puede ser si estamos hablando de hardware pues puede ser a lo mejor en tu caso Elena no con Google para las Google Glass pero a lo mejor hay otro tipo de empresas que tienen experiencia buena a través de Google Glass o cualquier otro tipo de aproximación con fabricante de hardware en nuestro caso hemos hecho varias aproximaciones hay un caso muy claro nosotros con Samsung sí que nos asociamos también para buscar cosas nuevas porque además ellos no lo creen que nosotros teníamos bastantes ganas de hacer cosas y ellos de sacar productos por tanto sí que estamos con ellos colaborando en Buscans interno un poco diferente pero eso no quiere decir que nos casemos con ellos pero al final luego nosotros en Mobile más del 60% es de entorno y lo que sí que buscamos son ideas y básicamente nosotros estamos buscando no grandes marcas sino más temas de nichos que son más ágiles que nos puedan ayudar a hacer algo en nuestro caso nuestro producto viene de Dukes o no lo les apoyamos a nivel local entonces bueno es un poco el que dice no nos casamos con ningún proveedor pero sí que es lo que intentamos que las relaciones sea bastante fluida intentamos que participen de nuestras preferencias muchas veces no tener reuniones de forma virtual y bueno nos hacen un poco involucrados en el proceso para que nos ayude a ambas compartidas porque bueno es cierto es que cuando yo creo que ningún desarrollador de software se casa con nadie es que la línea que comentabais sobre el tema de buscar nuevas ideas a las innovaciones la innovación y la adaptación continua en el tema digital son nuevas ideas a través de trabajar con Samsung en este entorno que los emprendedores están muy presentes ahora actualmente las startups y tienen muchas ideas en muchas gracias como las vuestras que sois muy grandes hasta que punto contactáis con emprendedores o os enlaces con emprendedores eso es un poco para todo yo no soy grande pero gracias yo hace 6 años ahora estaba en una mesa sola con papel delante entonces no considero que sea grande es verdad que ahora somos 30 y 20 desarrolladores o sea que al final sí que hemos crecido pero considero que no soy el grande todavía que somos emprendedores sin embargo ahora mismo estamos en contactos con emprendedores que están haciendo cosas que nos gustan y vamos a colaborar con ellos entonces bueno pues al final es un entorno en el que colaboras de manera constante sabia para nosotros nosotros en nuestro caso un poco de los calles para el momento de ahí bueno fuera de lo más en nuestro caso sí que estamos trabajando en un proyecto que saldrá en breve que está basado en nuestra experiencia sobre todo en Alemania de media foemia y las startups cuando nacen crecen llegan a un mercado y les falta un punto de inflexión de intentar llegar a más mercado como parienta en comunicación que es algo que nos tenemos como decíamos que es como si hablamos nuestro principal nuestro principal beneficio es que efectualmente millones de personas no tienen más de los medios no tenemos que hacer los medios de la serie de los medios aprovechar eso para vía colaboración entre comunicación y demás y ayudarlas a desarrollarla porque queremos que al final producen algún tipo de relación con ellos sería cual que es algo que lanzaremos en un mundo de tiempo para un poco ayudar a ese emprendimiento más que al final ideas que son buenas no se queden en el camino por falta de conectación o por falta de que los nichos exploten y que si es una buena idea y tiene desarrollo pues que evidentemente se avance y tenga éxito pues si es parte de alguna última pregunta buenos días esta es una pregunta general y es la siguiente si tenéis alguna experiencia o algún consejo que dar a personas que quieran introducirse en la economía digital con productos para los que el consumidor prefiere ver tocar que no es lo mismo vender una entrada de cine o que vender un pueblo de época por ejemplo bueno realmente un poco lo que ha pasado con la moda la moda se ha transformado completamente yo creo que las compañías de moda enseñas y demás lo que han hecho para intentar suplir ese tocar es adoptar un cambio de modelo logístico completamente ir a uno mi channel donde un consumidor les aprenda que comprar el consumidor después puede comenzar vendiéndose en internet descambiándose en una tienda física y volviendo probablemente ya a devolverse a través de internet yo creo que toda esa flexibilidad que están aportando es crítica para intentar suplir esa barrera de intentar tocar ese producto yo creo que hay un modelo muy interesante que he visto en Europa las que no se han impuesta en producto en España pero que son tiendas blancas en las que tienes tu expositor para poder mostrar tu producto durante un periodo de tiempo las hay exclusivas es decir tienes una tienda en mitad de una ciudad durante X tiempo o las hay multiproducto y tú lo que tienes es dentro de esa tienda una estantería entonces no sé cómo está eso ahora mismo en España pero vamos Londres está en yo lo he visto de una manera más precioso con artículos de diseño si no está debería de montarse mira la oportunidad porque es muy útil porque si no eres una compañía muy grande como Zara que puedes montar la única realidad y lo que tienes es un producto de nicho así que es verdad es que el modelo antiguo igual la gente quiere tocarlo quiere verlo entonces lo que haces es colocas tu producto en un periodo de tiempo no pagas el alquiler no pagas nada como un fee por dejarlo en esta tienda yo creo que es que no sé si en España pero es un modelo que está funcionando ahora mismo en París está funcionando yo creo que el tema de las opiniones es algo realmente a tener en cuenta cuando quieres montar un modelo de negocio que se base en algo un producto o servicio que el cual le necesite saber tocar nosotros lo que queremos a los usuarios es la posibilidad de pedir en muchos restaurantes que probablemente no conozca la mayoría de ellos no sabe si la calidad de la comida es buena o es mala no sabe si los tipos de entregas son los correctos o no y lo que le ofrecemos a cambio es en forma de primero de lo que se dice el restaurante y la mejor información es lo que dicen los usuarios que ya no fue de 8 días en nuestro caso la verdad la clave es la de nuestro Marketplace y la fe pública de las opiniones de la gente que cuando un restaurante ha tenido una comida de mala calidad se quede públicamente que esa comida es mala calidad que la gente lo pueda ver y por lo tanto pueda decidir si consumir o no consumir y al inverso ayudar a los que mejor lo hagan a un mejor producto o servicio o dinero perdonad el tema de muebles y demás que hayas desarrollos son ya potentes pequeños no son grandes firmas sino solamente el tipo de señal y demás ahí y hemos hablado todo el día aquí de la cuestión es la logística de la clientela no hace falta es muy complicado una tienda tener todo esto que hace todos sus productos almacenados nuestro público para que me digas a toda la población aquí en general ahí es fundamental una política de evolución una política y una política de si el usuario lo tiene fácil si el usuario lo ve que puede cambiar de opinión aunque se repienta sin que eso supone un trastorno de libertad y demás el usuario la apuntia y evidentemente hay un segundo eje que antes lo contaba es el antiguo en fortalecer marca mi marca es un preferente mi caridad yo me digo a esto tengo experiencia y esos son atributos que dan también un punto de inversión para poder meter ese nosotros apartamos en biomoles hemos metido un otro de polis que sorprende probablemente dada la fiabilidad de nuestras marcas son marcas centrales son marcas que tiene 100 años que tiene 100 años que está en la entrada de Italia y le conoces esa tienda hay tiendas de cliente hay canales de comunicación eso te da cierta confianza y una tienda que no conoces que nunca sube hablar y solo en tu industria de Google la que los resultados te hace más lugar entonces yo creo que es más también ayuda a la industria de la cliente y la logística integrada en tu proceso que haga fácil toda la gestión y la realización de la industria muy bien pues si os parece lo dejamos aquí para respetar un poco el horario que todos evidentemente tenemos tenemos nuestro que hacer diario agradecer de nuevo a vosotros que nos habéis acompañado en esta mesa pues por vuestro tiempo y generosidad para compartir nuestras reflexiones y conocimientos y mil gracias a vosotros ha sido un placer y un orgullo de nuevo teneros aquí en otra en un día también en el Summit os recuerdo que esta jornada estará luego la colgaremos en nuestro canal de YouTube de ICEM que hay que revisar algunas de las cosas que se han comentado aquí y animaros a que sigáis pendientes informados de las próximas más recladas de las próximas jornadas y del próximo digital de Summit que evidentemente lo haremos en el otro de hoy pues muchísimas gracias y esta la próxima gracias